Hola chicos, espero que tengas un excelente día, les saluda el profesor Hernán del curso de computación en esta oportunidad vamos a trabajar en lo que es el programa Excel ¿correcto? ya tenemos algunas definiciones de lo que es el programa Excel, lo hemos visto el año pasado y en esta oportunidad vamos a trabajar lo que es la función BuscarB la función BuscarB es una de las funciones más utilizadas y una de las más importantes que existe en lo que es el programa Excel nos va a servir para realizar, en este caso nosotros tenemos aquí una factura sabemos que los supermercados pues trabajamos simplemente con códigos de barra ellos no necesitan digitar precios, no necesitan calcular nada, es todo simplemente automático ellos pasan el código de barra por una pistola y automáticamente sale cuál es el precio y cuánto es lo que tú tienes que pagar en las cantidades que vas a llevar entonces de esa misma manera nosotros vamos a trabajar aquí en lo que es Excel bien chicos, entonces vamos a dar inicio a lo que es nuestra función BuscarB muy bien, vamos a ir a la descripción ¿correcto? y vamos a insertar la función ¿correcto? vamos a buscar la función vamos a darle en ir aquí tenemos la función y le damos en aceptar ¿correcto? aquí tenemos la sintaxis del programa de la función vamos a valor buscado, ¿correcto? aquí tenemos una breve descripción o un breve una breve teoría de lo que en realidad significa esto esta rama ¿correcto? dice el valor buscado es en la primera columna de la tabla y puede ser un valor referencia o una cadena de texto ¿correcto? en este caso el valor buscado va a ser el código ¿correcto? 101 muy bien, vamos a ir a matriz en tabla vamos a darle clic acá vamos a buscar en el inventario y vamos a seleccionar todo esto acá lo seleccionamos lo soltamos vamos a ir al indicador de columnas viendo primero que nosotros en nuestra factura estamos en la columna descripción entonces la columna descripción es número 1, 2 vamos a colocarle acá número 2 y el rango siempre va a ser 0 o falso ¿correcto? eso siempre tiene que estar así 0 o falso le damos en aceptar y ahí tenemos ya nuestra insertado nuestro primer valor simplemente colocamos aquí el código 101 y ahí tenemos el lápiz ¿no? que es un lápiz ¿correcto? ahí está el código 101 es un lápiz ¿correcto? vamos ahora al precio ¿correcto? vamos al precio la cantidad y bueno la persona ha podido a lo que quiera no le ponemos 10 a ver por ahí vamos a ir al precio y vamos a ir nuevamente a insertar función vamos a ir a buscar B acá lo tengo vamos a ir al valor buscado es el código ¿correcto? la matriz en tabla es el inventario y seleccionamos todo esto que estamos por acá el indicador de las columnas nosotros estamos en el precio el indicador de las columnas en este caso precio es número 3 1, 2, 3 entonces colocamos aquí indicador de columna número 3 vamos a ir al rango recuerda que siempre es número 0 y le damos en aceptar ¿correcto? ahí tenemos ¿cuánto está cada lápiz? por ejemplo 1000 está 1000 ahora 10 vamos a hacer el total aquí sencillo igual colocamos la cantidad por el precio le damos un enter y ya lo tenemos ahí ¿correcto? pero ¿qué pasa? si nosotros eliminamos esto de acá nos van a salir esos errores ¿verdad? nos salen esos errores para que no nos salgan esos errores ¿no? vamos a colocar una pequeña fórmula aquí ¿correcto? vamos a darle clic acá vamos a seleccionar todo esto vamos a clic derecho seleccionamos clic derecho cortar vamos a copiar y a la vez eliminarlo de ahí y colocamos la función sí punto error aquí lo tenemos presionamos tabulador y nos va a abrir la función más el paréntesis vamos a darle pegar aquí tenemos sí punto error entre paréntesis tenemos el primer valor ¿correcto? vamos a darle punto y coma en algunas computadoras te va a salir de repente que le des coma nada más ¿correcto? aquí le vamos a dar punto y coma y colocamos dos comillas ¿correcto? dos comillas si no hay ningún error no quiero que le pongas nada ¿correcto? cerramos el paréntesis y le damos en acepto ya ahí está tenemos la fórmula aquí pero ya también lo tenemos con sí punto error vamos a hacer lo mismo acá vamos a cortar esto de aquí lo cortamos sí punto error pegamos punto y coma dos comillas hacemos lo mismo por esta parte de acá cortamos esto lo seleccionamos lo cortamos sí punto error pegamos dos comillas perdón punto y coma dos comillas cerramos el paréntesis y ya lo tenemos ¿correcto? de esa forma 101 lo tenemos acá lo cambiamos 103 de esa forma ya tenemos nuestra descripción en blanco y ya no nos va a salir ningún error 104 vamos a ponerle ¿correcto? perdón chicos 104 es correcto muy bien aquí tenemos ya nuestro precio con nuestro buscador ¿correcto? la cantidad acá tenemos el total y vamos simplemente ahora a arrastrar todo esto hacia una parte de abajo y ahí está ya tenemos la descripción de cada uno y podemos empezar a colocar nuestra forma ¿no? vamos a poner por acá 105 101 102 no salió acá ¿por qué no salió? es una pregunta que nos vamos a hacer en este momento cuando nosotros hacemos el auto relleno chicos cuando nosotros hacemos el auto relleno observemos aquí en la parte de acá a 7 correcto tenemos a 7 vamos a buscar a 7 acá a 8 muy bien a 9 correcto porque vamos a buscar esto de acá correcto este código pero aquí ahora nos dice si tenemos nosotros por ejemplo en este segundo a 8 ¿sí? correcto a 9 pero va a empezar a buscar desde el a 8 ¿cuál es la matriz? a 6 desde a 6 hasta a 13 correcto entonces la matriz es esto que está acá a ver vamos a verlo por acá la matriz es esto desde a 6 hasta c 13 entonces en este primero en esta primera fórmula está correcto desde a 6 hasta a 13 pero si vemos la otra fórmula es desde a 7 hasta c 14 ¿qué quiere decir eso? que ya no está contando esta primera línea está contando desde a 7 hasta c 14 y si nos vamos por acá abajo el último dice a 12 a 19 a 12 está por acá hasta a 19 entonces no está contando todos estos códigos que tenemos aquí ¿sí? entonces si pongo acá por ejemplo 101 no me está contando ningún código ¿qué es lo que tengo que hacer? voy a ir a mi primera fórmula y en este inventario de acá ¿correcto? voy a colocar la tecla F4 eso es un bloqueador de columnas ¿correcto? va a bloquear mi columna en el medio de C y 13 voy a darle un clic ahí y voy a colocarle F4 y ahí tenemos el bloqueador de columnas y ahora sí vamos a darle de nuevo acá y ahora sí cuando arrastremos ya no va a observa se va a quedar ahí ya no va a bajar las columnas no van a bajar no va a bajar nada entonces ahora sí podemos colocarle por acá 101 hacemos lo mismo en esta parte de aquí bloqueamos F4 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 enter y hacemos lo mismo en esta parte de aquí ¿correcto chicos? bien entonces empezamos a llenar esto enter F4 y ahí lo tenemos ¿verdad? colocamos cantidades diversas ahí está ¿correcto chicos? bien hacemos lo mismo en esta acá correcto vamos a un autorrelleno acá si necesitamos sumar no hay problema necesitamos sumar o multiplicar perdón estas cantidades esta cantidad esta cantidad esta cantidad esta cantidad es para cada uno y acá hacemos la autosuma y ahí está chicos correcto nuestra factura en base en base a lo que a nuestra descripción recuerda que cuando nosotros colocamos el inventario en esta parte de acá cuando colocamos el inventario que es lo que hacemos colocamos desde A6 sin el título sin el título solamente la descripción sin el título el título no se coloca ¿correcto chicos? sí muy bien bien chicos ahora vamos a pasar a lo que es validación de datos ¿correcto? sí aquí tenemos una una tabla ¿correcto? digamos ustedes son los los dueños de una empresa y necesitan validar datos de todo su personal necesitan limitar ciertos textos que ustedes no quieren que vayan ahí vamos a ponerle diversos ejemplos sobre ese tema ¿sí? vamos a limitar lo que las personas puedan escribir en nuestras celdas ¿correcto? sí vamos a empezar entonces sí muy bien vamos a ir a nombres y apellidos vamos a seleccionar esta celda de acá vamos a ir a datos y aquí tenemos validación de datos ¿correcto? vamos a darle un clic acá y vamos a configurar esta celda ¿correcto? por ejemplo ¿no? en nombres y apellidos vamos a ponerle a ver longitud del texto entre vamos a ponerle un mínimo de 5 caracteres y 10 vamos a ponerle ahí le vamos a dar en aceptar ¿correcto? entonces vamos a ingresar acá mi nombre es Hernán le doy en enter y pude ingresarlo porque tiene menos de 10 y más de 5 si yo le pongo Hernán Torres me va a salir este valor no que incide con las restricciones válidas de datos definidas para esta celda ¿correcto? pero ¿por qué me sale esto? ¿de dónde salió? no lo sé ¿correcto? voy a dar en reintentar voy a volver a darle enter y no me vuelve a decir nada entonces nosotros podemos ponerle ciertas restricciones a esto ¿sí? y lo vamos a ver a continuación vamos a darle nuevamente en validación de datos y le vamos a dar un mensaje de entrada le vamos a dar el título le vamos a colocar aquí cuidado mensaje de entrada le vamos a poner nombres entre 5 y 10 le vamos a dar en aceptar y observo si yo le doy clic por acá cualquiera de estas celdas no me va a salir nada pero si yo le doy clic en esta celda me va a salir es ¿correcto? dice cuidado nombre entre 10 y 5 letras o sea las personas que están viendo esto solamente pueden colocar sus nombres entre 10 y 5 letras pero pongámonos que exista una persona bueno hay varias personas que no tienen el conocimiento de Excel no mi nombre señor mi nombre es su no mi nombre es su yo debo poner eso porque mi nombre es su no es no no tiene ni 5 letras entonces vamos a ponerle ciertas restricciones también por acá vamos a volver validación de datos y colocamos el mensaje de error y aquí tenemos estilos tres estilos que es alto advertencia e información alto lógicamente aquí va a parar no te va a permitir ingresar y colocamos aquí el título error aquí te va a decir simplemente alto no vas a poder ingresarlo solo se pueden ingresar nombres entre 5 y 10 caracteres correcto nada listo entonces le damos en aceptar ya colocamos su y ahí nos dice error solo se pueden ingresar nombres entre 5 y 10 caracteres lo intentamos va a salir lo mismo pero vamos a darle otra función entonces correcto vamos a cambiar entonces entonces le vamos a poner alto le vamos a poner para alguien que de repente no sabe pero bueno se llama su entonces tenemos que ponerle acá una advertencia cambiamos la advertencia le ponemos en aceptar pero con lo que es un nombre nuevamente su y ahí te va a preguntar solo se pueden ingresar nombres entre 5 y 10 caracteres desde a continuar si tú le colocas y te lo vas a permitir y ahí está correcto podemos hacer otra vez si en el caso pues de repente hay varias personas que su nombre no llegan ni a 5 letras ¿no? Luis José bastantes nombres correcto entonces pero si nosotros cambiamos esto a alto no te va a permitir ingresar ningún dato podemos poner la información también aceptar ¿no? y colocamos sub nuevamente y nos sale eso ¿no? error solo se pueden ingresar nombres entre 5 y 10 caracteres aceptar simplemente se está informando de que se pueden ingresar nombres entre 5 y 10 caracteres pero también puedes ingresar ese dato ¿correcto? muy bien vamos a aquí a fecha de ingreso vamos a validación de datos configuración cualquier valor vamos a colocar aquí fecha ¿correcto? y que sea una fecha menor que ¿correcto? menor que estamos 12 de abril el 2020 ¿correcto? le damos en aceptar ¿correcto? si le colocamos 20 de abril el 2020 no va a permitir porque tiene que ser una fecha menor que el 12 entonces colocamos 11 de abril el 2020 y ahí si podemos insertar la fecha ¿no? una fecha de ingreso por ejemplo de la señorita a su al trabajo ¿no? ahí ingreso el 11 ¿no? ¿correcto? porque le estamos poniendo ciertas restricciones ¿correcto chicos? vamos a ir a sexo validación de datos ¿si? buscamos acá en permitir y colocamos lista por ejemplo lista origen le ponemos masculino punto y coma femenino y le damos en aceptar y vamos a tener una lista acá ¿no? no que simplemente podemos colocar si es masculino o si es femenino simplemente esto lo arrastramos y ahí podemos colocar ¿no? que es masculino femenino nosotros le podemos colocar lo que nosotros decimos ¿correcto? ¿si? el sexo que tenga vamos a ir a por ejemplo sueldo básico validación de datos ¿no? igual le ponemos un número entero entre un mínimo ponte el mínimo de un sueldo es 930 soles y el máximo ponte que sea 30.000 aceptar ¿correcto? si nosotros colocamos 850 soles no nos va a permitir ingresar los datos si nosotros colocamos 23.000 ¿sí? nos va a permitir colocar los datos ¿correcto? ¿sí? si nos va a permitir colocar los datos números enteros son números enteros ¿correcto? si podemos si queremos colocar decimal no también lo podemos hacer y colocamos por ejemplo 930 0.5 o 0.5 perdón 930.5 y ahí si nos permite ¿verdad? 0.5 si nos permite pero si nosotros sin el número entero intentamos colocar lo mismo 930.5 no nos va a permitir porque tienen que ser básicamente números enteros ¿correcto chicos? ¿sí? muy bien básicamente esto es lo que es validación de datos se basa en que vamos a tener ciertas restricciones en colocar pues letras en colocar números no fechas ya pusimos acá horarios de repente ¿no? un documento de identidad tiene ocho números ocho caracteres ocho números ¿no? y este algunos de repente se equivocaron y pusieron 9 ¿no? algunos ponen su número de teléfono en vez de su DNI entonces básicamente es esto lo que es validación de datos ¿correcto chicos? ¿sí? se les va a estar mandando sus trabajos y ustedes con su tutor les va a decir que día lo tienen que reenviar al correo ¿correcto chicos? no se olviden de hacer las tareas por favor conmigo será hasta una nueva clase eso es todo chau chau chau